¿Qué es el acuerdo con Fuerza Republicana? No nos permitió el acercamiento de ningún tipo, tratar de encontrar soluciones o acuerdos mínimos para llevar adelante las tareas institucionales que hacen falta. Nosotros en este momento tenemos preocupaciones de gestión, sería muy responsable de nuestra parte con un país como está casi en llama, con una inflación descontrolada, un desempleo que cada día crece más, índice de pobreza en ascenso, hablar de futuros políticos de candidatura. Nosotros lo vengo diciendo no solo con BUSI, lo vengo diciendo también con parte de nuestro espacio que es Junto por el Cambio. Tenemos que esperar para hacer esto el año que viene, este año es un año de gestión y en eso debemos abocarnos y a eso han venido los concejales de Fuerza Republicana. Este es el último año donde no vamos a tener perturbación política de ningún tipo para poder llevar adelante el gobierno, que es lo que la gente necesita, las obras y las gestiones que el municipio tiene que hacer. Yo aspiro, y lo dije siempre también en ocasiones de algunas turbulencias que tuvo el oficialismo provincial el año pasado, que lo político no perturbe lo institucional.